Música 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 No hay un carrer de casa con ella, casa blanca, no importa. No hay un barco de bosques un día, aquí van a un recalcón. No hay una feña de barca que pugen desde fuera. No hay un barco de bosques un día, aquí van a un recalcón. No hay un barco de bosques un día, aquí van a un recalcón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!